Aunque no quiero, veo que me alejo Y para que no olvides que te tuve Te dejaré un mensaje en el espejo Y la postdata dibujada en una nube Y la postdata dibujada en una nube Anoche me seguían los demonios Y no quise llevarlos a tu puerta Saliendo el sol logré burlar sus odios Y no me voy hasta que no te vea despierta Y no me voy hasta que no te vea despierta Seré un susurro cuando te levantes Sombra apenas sobre la luna fría Dos palabras verás solo un instante Pero sin duda sabrás que fueron mías Pero sin duda sabrás que fueron mías Perdona que no me haya contenido Y que haya violado estos umbrales Para dejarte aliento desvaído Por sentimientos que yo te juré inmortales Por sentimientos que yo te juré inmortales Por sentimientos que yo te juré inmortales